Yo quisiera que supieras Cuanto extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo Es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero volar contigo por el cielo Te daré mi amor solo a ti Quiero volar Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre Lo que quieras puedes pedirme Me quedas con eso, no es cuestión de tiempo Yo te esperaré y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo mi amor Eres el mejor Yo quisiera que supieras Que recuerdo cada cosa de ti Tu sonrisa me ilumina Es lo que deseo para ser feliz ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No despegamos juntos hacia el cielo Te daré mi amor solo a ti Quiero volar Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre Lo que quieras puedes pedirme Me quedas con eso, no es cuestión de tiempo Yo te esperaré y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo mi amor Eres el mejor Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre Lo que quieras con eso, no es cuestión de tiempo Me quedas con eso, no es cuestión de tiempo Yo te esperaré y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo mi amor Eres el mejor Yo te atrapo, tú me atrapas para siempre Lo que quieras puedes pedirme Me quedas con eso, no es cuestión de tiempo Yo te esperaré y no te dejaré Porque te amo, te amo, te amo mi amor Eres el mejor Lo que quieras No, no, no No, no Gracias por ver el video.